¡Hola! Como ya vieron en el título del video, hoy les voy a mostrar todo lo que me compré en Corea. En videos pasados les pregunté si les interesaba ver lo que me había comprado la semana pasada que fuimos de fin de semana a Corea, Steven y yo, y muchos de ustedes me dijeron que sí. Entonces decidí hacer un video mostrándoles todos los productos para la cara, para la piel que me compré. Antes de empezar quisiera aclararles algunas cosas. Son bastantes productos, pero no todo es para mí. Muchos son encargos, regalos. Algunos regalos ya los entregué a la familia de Steven, otros todavía están aquí, entonces se los puedo mostrar. Más aparte, lo que es para mí es para todo el año, para todo lo que queda del año, y yo creo que hasta el próximo año no creo que vayamos a Corea. Entonces, cuando salgo de China, como en China todo lo de belleza es muy caro, por decir, si un producto te sale en 10 dólares en Corea o en Estados Unidos, aquí en China te va a salir en 20. Los taxes que le ponen, los impuestos que le ponen a los productos extranjeros son muy altos, entonces lo que muchas extranjeras hacemos es cuando viajamos, nos surtimos de todo, y con eso ya tienes para largo, para toda la temporada, ¿no? Entonces, muchos de los productos, para que no piensen que los amonto en la casa y no los uso, o que abro todo al mismo tiempo y se queda ahí desperdiciado, no. Todo lo abro de uno por uno, porque me choca desperdiciar las cremitas, me choca. Ya que se acaba, abro el otro y así para que no se vaya desperdiciando. Aparte, también les quería hacer un comentario antes de empezar, porque no falta quien vea todo el cremerío que compré y diga, pero de todas maneras tienes la piel feita. Sí, no es culpa de los productos coreanos, los productos coreanos son muy buenos. El problema es que mi pobre piel ha sufrido una infinidad de tragedias, entonces tengo la piel feita, muy feita. Y pues eso con crambas no se quita. Una como pequeña historia de mi piel. Mi piel a la hora de que cicatriza, no cicatriza para adentro, como gente normal, la mía se hace como curvita, ¿sí? Entonces, sufrí de acné hormonal. Todavía a veces tengo mis rachas muy feas de acné hormonal, porque tengo quistes. Entonces, es un relajo, ustedes ya saben cómo es. Todo el área de aquí a veces se me llenaba de granitos o granotes de esos enormes. Los hormonales son muy feos, muy grandes, muy dolorosos. Y todo esto de aquí me quedó con muchas, muchas marcas. Igual en la frente, igual en la ceja. Unos pedazos los tengo sin cabello, se me cayó. Por todos los problemas hormonales. Entonces, mi piel tiene muchos problemas que no se pueden arreglar con crema, más que yo creo que con láser. Pero voy muy seguido al dermatólogo, llevo años, años. Yo creo que como unos 15, 16 años tratándome los problemas de la piel. Más aparte, cuando tenía 12 o 13 años, me dio varicela muy, muy, muy fuerte. Y toda la cara me quedó llena de marcas. Con los años se me ha ido quitando un poco. Pero hace unos, qué será, dos años me hice radiofrecuencia en la cara. Se supone que me iba a ayudar con las cicatrices. Pero como mi piel cicatriza de manera diferente. La piel que tenía aquí, la piel que estaba sana, sí se me hizo muy lisita. Pero las cicatrices que les digo que están así como montañita. Son chiquitas, son chiquitas, pero están como montañita. Se me notan más. Lo que hizo la radiofrecuencia fue aplanar la piel sana y quedó lisita. Pero las cicatrices se notan más. Y eso no importa el cremerío que me ponga con nada, se me va a quitar. Entonces las cremas que yo uso son más que nada para tratar los problemas de piel grasosita. Porque soy piel mixta, piel grasa, dependiendo de la temporada. Y porque ya viene otoño e invierno. Bueno, ya estamos en otoño. Y donde yo vivo es extremadamente seco. Somos de un clima semidesértico. Entonces se me seca toda la cara. Aunque sea de cara grasosa, se seca toda. Y pues necesito un montón de cremas para todo eso. Y ya hablé mucho. Entonces empecemos. Voy a dividir por marcas para que sea un poco más fácil seguir el video. Y de los precios que me acuerdo se los dejo abajo. Porque la verdad es que a la hora de empacar todo, saqué todo de las cajas. Lo metí en la maleta y algunos de los tickets no me los traje. Entonces no recuerdo muy bien el precio de todos los productos. Pero de lo que yo sepa, yo les dejo la descripción aquí abajo. ¿Ok? Empecemos. La primera marca que les voy a mostrar, espero lo pronuncie correctamente. Es CosRx o CosRx. Es una marca que ahorita está muy de moda en Corea. De ellos me compré este... Esta marca es para piel grasosa o piel con problemas de acné. ¿Cómo? La mía. Me compré este limpiador facial que tiene ácido salicílico. Esto me lo recomendó mucho un dermatólogo. Entonces vamos a probarlo. Este está muy suavecito. Dicen que la cantidad de ácidos salicílico que tiene es muy baja. Entonces a ver qué tal me cae. Me compré también... Este es un exfoliante químico que también me lo recomendaron los dermatólogos. También es suave. Fíjate que todos los productos coreanos como que están suavecitos. No están tan fuertes como los productos occidentales. Y a mí me sirve mucho porque mi piel es muy delicada con todo. Me salen más granitos. O me irrito, me pongo roja. Incluso con cosas naturales. Yo sé que hay quienes digan, es mejor todo lo natural. Yo estoy de acuerdo, es mejor todo lo natural. Pero he probado hacer mascarillas con azúcar, con avena y me quema. Bien raro, ¿no? Y las cosas químicas no. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, me compré este que es un exfoliante químico. Me compré estos parches. Mira, este ya lo abrí porque traigo un granito aquí entonces me lo puse. Son parches para cuando te salen, me voy a protegerte de las bacterias. Déjenme les enseño. Vienen 24 parchecitos. Ay, se cae. De diferente tamaño. Aquí están. Muy padres. Estos parchecitos, hay de muchas marcas asiáticas. Pero esta según que es muy buena. Apenas lo estoy probando, ya les diré. Y me dieron de muestra. Porque en Corea eso es lo padre. Cuando compras te dan un montón de muestras. A veces no tantas. En esta nada más me dieron una mascarilla. Es de estas que te las pones como con telita. Y es de caracol. Entonces me imagino que es humectante. Tampoco todavía no la uso. Eso fue de Cosrx. La siguiente marca es Innisfree. Esta es una marca muy famosa. Imagino que ya la han escuchado. Me he comprado este que es... Es una mascarilla de barro. La mascarilla de barro de ellos yo la había probado. Es muy buena. Es muy buena si tienes los poros abiertos. Pero como les comenté vivo en un lugar muy seco. Entonces en invierno la mascarilla de barro se hace completamente dura. No la puedo sacar del empaque. Y cuando me la pongo como está tan dura me raspa la piel. Dije no. Ellos sacaron la versión con mousse. Déjame lo abro. Este todavía no lo he abierto. Se supone que es lo mismo. Es el barro pero en mousse. Vamos a ver que tal. Aquí están. Y de ellos también me he comprado. Uno de estos paquetitos para probarlos. Son para quitarte los puntos negros de la nariz. Vienen tres pasos. El primero se supone que te abre los poros. Luego ya te pones el parchecito para quitarte los puntos negros. Y el tercero te cierra los poritos otra vez. Para que no andes con la nariz llena de hoyitos. Esperemos algo bueno. Este no lo he probado. La primera vez. Y de Innisfree me dieron dos muestras. Me dieron estas que son como para viajar. Y este que es. Es limpiador facial. Me dieron dos muestritas. Todas las muestras que me dieron. Ya todas me las pidieron. Entonces me voy a quedar con poquitas. Bueno eso fue Innisfree. La marca es Tony Moly. También es una marca muy famosa por tener cosas muy bonitas. Me compré esta crema para manos. Que está en forma de pandita. Que linda es. Admito que solo me la compré porque está bonito el empaque. Esperemos y si sirva. Es bonita. Y me compré estos dos exfoliantes. Para los labios. Uno es para mí. Uno es para mi hermana. Este ya lo probé. Y está bien padre. En invierno a mí se me seca mucho la boca. Entonces. Es un exfoliante. Pero está suavecito. Y aparte tiene como crema. Entonces. Te quita todo lo reseco. Y aparte te humecta. Muy bueno. Este si me gustó. Y de Tony Moly me dieron muestras. Pero ya se las di a mi suegra. Entonces no se las puedo enseñar. Nada más fueron estos tres productos de Tony Moly. El siguiente que les quiero mostrar es Misa. O Misha. No estoy muy segura cómo se pronuncie. Me compré. Es de las pocas cosas de maquillaje que me compré. Casi todo es productos de cuidado de la piel. Este delineador negro para ojos. Y me compré este tinte para labios. No sé si han visto cómo las coreanas usan doble color en la boca. Yo casi nunca traigo labial. Pero decidí. Voy a comprarme uno. A ver si me lo pongo. Ahorita traigo una rosita que casi no se nota. Se ponen por decir el rosita. Y luego. Y luego. Ay no sale. Bueno. Luego este que es como un tint. Parece lipstick. Pero no es lipstick. Se lo ponen nada más en medio. Y les queda rojito. Ay huele a fresas. Qué rico. Este lo probé en la tienda. Y me quedó bien. Y aparte. Ahí te queda pintado todo el día. Para mí que se me olvida volverme a poner. Esto yo creo que me va a servir. Nada más lo probé esa vez en la tienda. Aparte me compré estos dos. Dejen los saco de la bolsa. Me compré este bloqueador solar. Que es de 50. Y es para piel grasosa. Ya lo probé. Está bueno. Pero te deja como que un poquito una plasta blancuzca. Que no me molesta mucho. Pero. Preferiría sin eso. Pero está bueno. Y aparte me compré. Este es un polvo translúcido. Para cuando estás brillosa. Déjenlo. Abro bien así. Muy bonito. Y. Sí. Es todo blanquito. Este ya lo había probado. Y me había gustado mucho. Y creo que de ellos ya fue todo lo que me compré. Y me dieron muchísimas muestras. Miren. Aquí se las enseño. De hecho. Este se lo compré a mi suegra en grande. Porque yo también lo tengo. Y sale muy bueno. Es como una esencia. Que te la pones después de tu. Después de que va. Después de la astringente. Y te ayuda muchísimo. Tengo ya como una semana que no me la pongo. Y noto la diferencia. Luego luego la piel se me hace como que feita. Entonces le compré esta. Y le dieron de regalo. Esta en. Como en. En para viaje. En tamaño para viaje. Y miren todo el maestrerío que me dieron. Vean. Mucho. Mucho. Me dieron. Que este es BB Cream. Que más. Más muestras. Todas estas yo creo que también. También van para mi suegra. Me quedaré con una u otra nada más. Y dan bastante. Yo les recomiendo que hagas lo que hagas. No vayas a comprar a mi hondón. Que es un área comercial muy grande. Donde todos vamos. Porque está muy padre. Pero cuando vas a comprar en esas tiendas. No te dan casi muestras. Si vas. Porque hay tiendas de belleza por todo Seúl. Por todo Seúl. Entonces trata de ir a las zonas de estudiantes. Y en esas. Mira. Mira todo el muestrerío que me dan. Y ahorita van a ver. Hay otras tiendas. Donde me dieron muchísimas. Muy padre. Bueno. Eso fue Misa. Misa. Té de Face Shop. También es marca famosa. Steven se compró este. Para lavarse la cara. Porque Steven también compró cosas. Nada más que. Él ya se las llevó a su cajón. Y ya no lo quise abrir. Entonces nada más este quedó por ahí. Es para hombre. Este es un encargo. También es limpiador facial. Estos están súper baratos. O sea. Como tres dólares. Qué padre. Qué padre. Y sirven bastante. Y es un paquetote. Está grande. Y yo me compré. No todas son para mí. Repito. Pero. Son mascarillas. De las que son como telita. Vienen diez en cada paquete. Estaban en descuento. Entonces. Nos surtimos. Hay de todo. Unas son para. Quitar las manchitas. Otras para. Reafirmar la piel. Y otras son para humectar. Compré estas. Y de regalo. Miren. Me dieron un kit. Un kit de limpieza. Que es. Me dijo que era para limpieza. La señorita. Estoy viendo que es de agua. De arroz. Ay mira. Viene con una esponjita. Ay si. Viene con. Tu limpiador facial. De avia stringente. Y cremita. Ay mira. Y es bifásico. Lo tienes que. Lo tienes que revolver. Para usarlo. De arroz. Ah no. Mira. Es. Es desmaquillante. Es algo desmaquillante. Ay que padre. Ni siquiera lo había leído. Y. También. Para quitarte el maquillaje. Ay. Que padre. Fíjate. Yo pensando que era stringente. No lo había abierto. Bueno. Aquí está. Ven. Que padres muestras te dan. Este si me lo voy a quedar yo. Para que no tengo desmaquillante. Normalmente uso desmaquillante en aceite. Y luego con el Clarisonic. Pero me interesa mucho probar de estos. Y. Eso fue de Face Shop. De la marca Danesh. Me compré nada más este. Que es una mascarilla para labios. Te duermes con esta. Déjenme lo abro para que lo vean. Está bonito. Miren que bonita es. No. Te lo pones en la boca después de exfoliarte. Y te quedas dormida con él. Y. Huele muy. Ay. Miren que bonito es. Parece una vela. Huele como. Como a fresa con durazno. Que rico. Este no lo he probado. Pero según que. Es muy bueno. Esperemos que sí. Está chiquito. Fue todo lo que me compré en la Nesh. La siguiente. Es. It's Skin. También además me compré un producto. Entonces se los muestro así solito. Este es un suero o serum. Para piel grasa. Que se supone que no te reseca. Y aparte te humecta. Este una amiga me lo recomendó muchísimo. Lo voy a probar. Ahorita que todavía no hace mucho frío. Se supone que es muy bueno. Esta marca yo ya la había probado. Tengo otro serum. Y sí me ha servido mucho. Como menciono. Ahorita no. No vean mi piel. No. Siempre que viajo. Como que. Se me irrita mucho la cara. Entonces ahorita no soy el mejor ejemplo. Pero les. Les. Recuerdo. No culpen las cosas coreanas. En serio. Son muy buenas. Y son de. Precios más o menos bajos. Mira. Por ejemplo. Esta me salió. Ya con taxes. 12. 12 mil won. Que será como unos 11 dólares. Yo creo. Entonces no está tan caro. Y me dieron. Mastritas. Para probar. Son de las mismas. De las mismas sueritos. Están chiquititas. Estas. Estas también ya me las pidieron. Para regalar. Esta es. Etude House. También otra muy famosa. Me compré. Esta. Es una como diadema. Para cuando te vas a desmaquillar. Es más. La voy a abrir. La voy a abrir ahorita. Miren que bonita. Tiene orejas de gato. Ya la quiero usar. Esta está muy de moda ahorita en Corea. Y aquí en China también. He visto varios videos de chicas que la traen. Que bonita. Me compré esa. Me compré. Una. Un rimel. O máscara. Como tú le digas. Contra el agua. Porque casi no tengo. No tengo pestañas. Este ya lo probé. Sale bueno. Y me compré. Este. Que es el. Como de tatuaje de ceja. Que te lo arrancas. Lo vi en varios videos. Y dije. Lo quiero probar. Este de hecho. Ya lo probé en Seúl. Me lo dejé nada más. Como tres horas. En la noche. Y en la mañana. Como dos días. Todavía traje la ceja. Decente. Porque también no tengo mucha ceja. Entonces. Si quiero que se me note. Tengo que pintarme mucho. Y este. Me gustó. Me gustó. Yo creo que para personas con poquita ceja. Como yo. Este sale bueno. Que más me he comprado. Me compré. Estas dos. Ay. Vengan. Vengan. Estos dos. Son. Mascarillas para dormir. Te lo pones. Te pones todas tus cremas a la noche. Como normalmente te las pones. Y después te pones. Alguna de estas. Yo he probado mascarillas para dormir. De otras marcas. Y son muy buenas. Este. A ver. Déjense lo enseño. Porque qué bonito es. Qué bonito eres. Mira. Es como un bubble tea. Un milk tea. Qué hermoso. Hasta trae la tapioca aquí abajo. Y trae su espatulita para que la saques. Entonces esta te la pones en la noche. Con eso te duermes. Y ya en la mañana te lo quitas. Una de estas es un actante. Y la otra es para quitar las manchitas. Ya les estaré contando cómo salen. Y de Etude House. Me dieron. Me dieron muestra o no. Me dieron una muestra. Pero era como lipstick. Y ese ya lo usé en segunda. Entonces no. Esto sí lo compré en mi mando. Y solo una muestra. Una muestra. Ya vamos a acabar. De la marca Holika Holika. Esta marca nunca la había probado. Me compré este paquetito de diez. De diez paquetitos. Es como el que les mostré primero de Innisfree. Para los puntos negros de la nariz. Es igual de tres pasos. Y estos vienen de diez. Entonces van a ser cinco para mí. Cinco para Steven. Porque a él también le salen puntos negros. Entonces que se los quite. Me compré este. Esperemos salga bueno. Y me compré el cuernito. Este me habían recomendado. Que era muy bueno. Nunca había usado nada de aloe. Una vez me puse. Me acuerdo. Una vez me puse. Y me quemó. Pero esperemos esta vez no. Por eso me compré la versión chiquita. Para probarla. A ver qué tal me sale. Y de aquí me dieron. Dos muestras. Son mascarillas. De Maccoli. Maccoli. Es una bebida coreana. Hecha de arroz. Es bebida alcohólica. Pero la verdad. Tiene muy poquito de alcohol. Entonces. La puedes tomar así nada más. Y a mí me gusta. Me gusta mucho. Está muy rica. Me dieron estos dos. Y para terminar. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. De la marca Skinfood. Y compré mucho. De Skinfood. Y nos dieron un montón de muestras. Yo les muestro. Primero lo que me compré. Me compré. Estas. ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Ignoren esto. Estas son toallitas. Para desmaquillar. Yo. Ya les dije. Que yo me quito el maquillaje. Con aceite. De. De Josie Maran. Aceite. No recuerdo de qué es. Pero es con aceite. Y luego con el Clarisonic. Pero hay veces. Que no tengo tiempo para eso. O cuando estás viajando. Que no puedes hacerlo. Cuando vas a quedarte dormiendo en el avión. Entonces me compré estas. Por si acaso. Ya probé una. Está buena. No me gusta mucho usar toallitas. Porque sé que es malo para la piel. Y yo como la tengo muy delicada. Que con cualquier cosa se me marca. Trato de evadirlas. Pero estas están suavecitas. Entonces las compré para probar. Aparte. Bueno. Este es un encargo. Pero este también. Lo llegué a probar hace años. Y salía muy bueno. Es un limpiador facial. De clara de huevo. Según esto. Y lo deja muy padre. Es para piel normal. Es esta. Para mi cabello. Me compré. Este de Argan Oil. Como ya vieron. Me lo corté. Según yo. Me lo estaba dejando largo. Para cuando. Vaya a México. En diciembre. Mi plan era donarlo. Y fui nada más. Hacerme un despunte. Pero la señorita se espantó. De que estaba todo seco. Les digo que aquí. Se me seca muchísimo el cabello. Aunque me ponga a tratamientos. Entonces voy a probar este. A ver que tal sale. Se ve. Se ve cremosín. Entonces es este. ¿Qué más hay aquí? Me compré. Me compré. Este exfoliante. Había dos perritos. Uno para mí. Uno para mi hermana. Pero ya no supe. Creo que ya empequé lo de ella. En algún otro lado. Es un exfoliante. De azúcar negra. Este también ya. Lo he probado varias veces. Y sale muy bueno. Lo puedes usar como mascarilla. O nada más. Para exfoliarte la cara. Y está muy bueno. Es este. Este. Y me he comprado. Tres. Esmaltes. Yo casi no me pinto las uñas. Miren. Hoy sí lo hice. Pero los vi. Y estaban muy baratos. A un dólar. Más o menos. Cada uno. Entonces. Se ven muy otoñales. Ahorita traigo el verde. Vamos. Vamos. A variarle. Y a pintarnos. Un poquito. Y. Me dieron. Fíjense. Todo lo que me dieron. De regalo aquí. Como si gastabas. Creo que eran más de 30 dólares. Te daban una crema. Tamaño grandota. Entonces me compré. No me compré. Ahí escogí. Porque habían diferentes cremas. Escogí esta. Miren. Está enorme. Y te viene. Este es algodón. Unas muestritas. Y acá más muestras. Qué padre, ¿no? Tiene todo el regalín. Y aparte. Aparte. La señorita. Se emocionó. Miren todo el muestrerío. Este también. Ya todos me lo quitaron. Todas ya están pedidas. Pero me dio de todo. O sea. Hay limpiador facial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vi exfoliante. Me acuerdo. Más para limpiarte. ¿Este en qué dice? Todo de verde. Qué raro. También. De estos que son como para viaje. ¿Qué más cosas hay? Mascarillas. Bueno. Esto también ya todo. Todo ya me los pidieron. La familia de Steven. Todo me dio. Todos quieren. Todos quieren. Y unas amigas también. Ni modo. De este ya tengo muestras también. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dieron también de estas muestras de cremitas para los ojos. Y ya. Ya fue todo. Bien. Ya fue todo. Terminamos. Ya ni supe que tan largo quedó el video. Espero les guste mucho. Esa es la primera vez que muestro mis compras. Entonces. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Yo nada más les enseño lo que compré. Espero. Espero les guste el video. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues ya. Es todo. Ya. Acabamos de hablar. Ahí les dejo los datos de las cosas abajo. Y que tengan un buen día. Bye bye.